Es lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Es lo que tanto esperaba, que sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a entender, yo para mí misma, yo para mí mismo. Tengo un corazón, yo no para nadie, solo me para mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que allí se puso de mí.